Hola, soy Jorge Correchermira, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y en este vídeo vamos a hablar de la relación de causalidad entre acción y resultado como parte del elemento objetivo del tipo penal. Para ilustrar la explicación haremos servir como ejemplo un capítulo de la serie Black Mirror, concretamente el capítulo interactivo Black Mirror Bandersnatch. Empezaremos ubicando el estudio del tipo objetivo. Este forma parte de la tipicidad, elemento a su vez integrado en el juicio de antijuridicidad dentro de la estructura del delito. Para un mejor entendimiento de dicha estructura remetimos al vídeo sobre la cuestión realizado en esta misma serie por el profesor Antonio Llabrés. Brevemente, el tipo objetivo supone que, para apreciar el carácter típico de la conducta, el comportamiento del sujeto deba reunir los requisitos de la descripción típica. En los delitos que consisten en la producción de un resultado, como por ejemplo el homicidio, es necesario comprobar dos cuestiones, la relación de causalidad entre acción y resultado y, en segundo lugar, el juicio de imputación objetiva. El estudio de la relación de causalidad ha seguido tradicionalmente lo dispuesto por la llamada teoría de la equivalencia de las condiciones. Esta supone trasladar al ámbito del derecho penal el concepto de causa propio de las ciencias naturales. Según este concepto, puede ser causa de un resultado toda condición necesaria para su aparición, esto es, todo elemento en ausencia del cual no se produciría el resultado. Esta relación de causalidad se verifica mediante la fórmula hipotética de la conditio sine qua non. Trasladando este postulado al derecho penal, un comportamiento será causa del resultado si suprimido mentalmente dicho comportamiento el resultado no se habría producido. Dicho esto, debe matizarse que esta fórmula no puede extenderse hasta el infinito, puesto que supondría a su vez una expansión grotesca de la responsabilidad penal. Como muestra de las insuficiencias de la fórmula conditio sine qua non, utilizaremos una secuencia del capítulo Black Mirror Bandersnatch. Para introducirlo, simplemente remarcar que este episodio fue especialmente comentado en medios y de redes sociales, dado que tenía como peculiaridad que se desarrolla como un capítulo interactivo. El espectador tiene la posibilidad de escoger distintas opciones a lo largo de la trama, de forma que ésta puede verse modificada en relación con las respuestas emitidas. De hecho, se cuentan hasta cinco finales alternativos, todos ellos en función de las distintas opciones combinadas dentro del propio capítulo. Podría decirse que este episodio en su conjunto es una alegoría del concepto de causalidad. A modo de breve sinopsis, Stefan, protagonista, es diseñador de videojuegos. El capítulo gira en torno al proceso de creación de un videojuego a partir de un libro llamado Bandersnatch, algo así como un libro del tipo Elige tu propia aventura. Este libro tiene una gran importancia sentimental para el protagonista, dado que pertenecía a su madre, muerta en un accidente de tren cuando él tenía cinco años. Será precisamente en una secuencia de flashback que nos muestra los instantes previos a la muerte de su madre, en la que nos centraremos para discutir las insuficiencias de la fórmula conditio sine qua non. Cuando era pequeño, Stefan le tenía un gran apego a su conejito de peluche. Iba con él a todas partes. A su padre le irritaba el cariño del niño por el conejito, pues consideraba que era poco varonil o infantil. Por eso una noche decide esconderlo en su caja fuerte. A la mañana siguiente madre e hijo debían salir juntos a la estación de tren para tomar el expreso de las ocho y media para visitar a sus abuelos. Al no encontrar el conejito, Stefan se niega a salir de casa, razón por la cual solo su madre emprende el viaje para visitar a sus padres, abuelos de Stefan. Como consecuencia de la rabieta de Stefan, la madre se ve obligada a tomar el tren de las 845, el cual sufre un accidente en el que tiene lugar la muerte de la madre de Stefan. A lo largo del capítulo son palpables los traumas que su muerte deja en Stefan, culpabilizándose por el trágico suceso. ¿Qué ocurriría si aplicáramos de forma estricta la fórmula conditio sine qua non en este caso? ¿Podríamos corresponder el sentimiento de culpa de Stefan y efectivamente hacerlo responsable penalmente de la muerte de su madre porque contribuyó a su retraso y posterior cambio de tren? O, yendo un paso más allá, ¿podría extenderse la responsabilidad penal al padre de Stefan por ser el quien escondió el conejito, motivo que desencadenó el enfado del niño y el cambio de tren? Desde una perspectiva naturalística, simple causa-efecto, si supriméramos ambos comportamientos no se habría producido la muerte de la madre, hecho que los convierte en condición del resultado. ¿Nos lleva esto a considerar penalmente responsables de la muerte de la madre tanto a Stefan como a su padre? La respuesta obviamente es no. A pesar de que la jurisprudencia continúa utilizando la fórmula conditio sine qua non para verificar la relación de causalidad, esto no puede llevarnos a aceptar resultados injustos basados en un estudio meramente físico del comportamiento humano. Así las cosas, para probar la relación de causalidad, debe atenderse a parámetros comprobables, como propugna, por ejemplo, la fórmula de la condición ajustada a las leyes de la naturaleza, la cual no entra en juicios hipotéticos sobre el comportamiento humano, sino que verifica que, de forma efectiva, la conducta realizada por el sujeto ha condicionado el resultado. De esta manera, se introduce un criterio corrector dentro de la conditio sine qua non, afirmada la relación de causalidad, es el momento de realizar el juicio de imputación objetiva, estructurado en torno a dos criterios de alcance normativo. En primer lugar, el criterio de creación del riesgo. Supone comprobar si la conducta del sujeto ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado de producción del resultado. Por ejemplo, en un delito de homicidio, determinar si la conducta del sujeto supone un riesgo para el bien jurídico vida de otra persona. Solo si se afirma este primer criterio, cabría pasar al segundo, consistente en la realización o materialización del riesgo. Para cumplir este segundo criterio, el resultado debe ser una concreción del riesgo creado y no de ningún otro diferente. Estos criterios vienen a reconducir mediante pautas normativas la posible expansión de la responsabilidad penal que se daría si esa estuviera basada únicamente en el estudio de la relación de causalidad científica entre acción y resultado. Así, volviendo al capítulo de Black Mirror, y pese a que de forma previa hemos rechazado la relación de causalidad efectos penales, no podría decirse en lo relativo al primer criterio de imputación objetiva que esconder un osito de peluche o retrasar a su madre por una rabieta infantil sean conductas creadoras de un riesgo jurídicamente desaprobado por el ordenamiento jurídico. Ambas son conductas que no permiten imputar objetivamente la muerte de la madre, dado que sus comportamientos, a partir de un juicio de previsibilidad exante del resultado, es decir, previo a la producción del resultado, no representan ningún riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico vida. Bien, con este vídeo hemos tratado de mostrar los límites de la relación de causalidad entre acción y resultado en el ámbito del derecho penal, así como la importancia de los criterios de imputación objetiva para aportar unas pautas normativas al estudio del tipo objetivo. Esperemos que el ejemplo de Black Mirror haya servido de ayuda para estudiar esta cuestión.